Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no me veo, voy a tener que hacer así, ni modo, aunque no vea yo aquí la computadora. Este es Luis Salgado, algunos me conocen como El Santo, y en virtud de esta iniciativa de Argos Televisión, de llamar a la gente, a los ciudadanos, a los que no formamos parte de los medios, supuestos medios de información, a que hablemos, a que levantemos nuestra voz esta invitación, a todos, a que nos volvamos ciudadanos responsables y actuemos en consecuencia del derecho a la información del que nos han privado los medios autocensurados, como Televisa, como Fórmula, como Azteca, como Milenio, como tantos otros que prefieren afirmar mentiras mucho antes de informar, que prefieren volver a llamar accidente al caso Polet, con tal de defender a Enrique Peña Nieto como hizo el desinformador Carlos Marín ayer por la noche. Voy a darle lectura a esta columna que escribí, espero que me tarde yo menos de los 15 minutos del video de YouTube. 6 de mayo de 2012, el primer debate del que no pudo huir Enrique Peña Nieto. Por primera vez el PRI, a pesar de sus estratagemas ridículas de poner fútbol, o de exigirle a sus amiguitos que pongan fútbol, de los pequeños idiotas gigantes de Televisa, de las Playmates enseñando sus pobres miserias de silicón de tercera, y sus múltiples pretextos para no debatir, finalmente el PRI tuvo que hacerlo. Y solamente medios comprados por el mismo partido son capaces de asegurar, así como lo hizo Milenio, tal cual, que el debate no fue trascendente. Esa fue la conclusión de Milenio, no cambió nada. Aunque definitivamente no fue lo que muchos esperábamos, eso no se puede negar. Por un lado esperábamos que Enrique Peña Nieto se limitara a hacer lo mismo que han hecho todos los candidatos PRIistas en este tipo de debates, o sea, ignorar prácticamente por completo a los demás y exponer sus propuestas para tratar de engañar con las mismas promesas, como buenos PRIistas, que nunca cumplen. Sin embargo, nos encontramos a un Enrique Peña Nieto canoso, con un absurdo cambio de imagen de último momento, que parecía que tuviera algún apuntador porque, hay que decirlo, no fue tan torpe como esperábamos. Aunque disfrutamos de joyitas, como cuando le dijo Andrés Manuel López Obrador, que le dijo, y es que, cito tajantemente, es que usted, señor López Obrador, no, como dijo, usted no miente de manera franca. ¡Ah, caray! Con lo cual nos deja claro que Enrique Peña Nieto sí miente de manera franca. Chéquenlo, por favor, en el debate está el audio, tal cual, así lo dice este animal. El formato del debate lo favoreció, o sea, Enrique Peña Nieto, para que su demagogia tradicional de es que yo voy a hacer A, A, ¿y cómo va a hacer A? Haciendo B. ¿Y cómo va a hacer B? Haciendo A. ¿Y cómo va a hacer A? Haciendo B. Esa demagogia ridícula del PRI tan tradicional, en donde en dos minutos le alcanzaba para no decir nada, y que no pareciera que realmente no estaba diciendo nada. Aunque definitivamente lo que sí sorprendió, fue que perdiera el estilo y se enfrascara en la defensa, una defensa bastante burda y sin datos, defensa y ataque contra otros candidatos, incumpliendo con ello otro compromiso, como es costumbre de este señor, de faltar a sus compromisos, que había asegurado de no contestar las agresiones de sus rivales. Compromiso no cumplido, como es tradición de Enrique Peña Nieto. ¿Quién fue el ganón de esta nueva actitud de Enrique Peña Nieto? De que le entrara a los trancazos, aunque fuera tan tontamente como lo hizo, pues claramente habría que estar ciego para no afirmar que el que se benefició fue Gabriel Cuadri de la Torre, quien siguió con su retórica absurda de no soy político, pero quiero un cargo político. El nuevo Wiri Wiri aprovechó que el papel de Yo no ataco, simplemente propongo, que era tradicional del PRI, que era lo esperado, que abandonó Enrique Peña Nieto y lo tomara mejor este nuevo títere del Baester Gordillo para simularse un ciudadano que supuestamente propone, aunque sus propuestas todas son totalmente fuera de cualquier cordura o realidad, de entrada que el señor quiere la militarización completa de México, como propone Enrique Peña Nieto. Es un hecho que quien más ganó con el debate fue precisamente la reina vitalicia del sindicato más corrupto del país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Falta de Educación, ya que su ficha de cambio por posiciones de gobierno, también conocida como los votos que pueda recuperar el Wiri Wiri, se acrecentarán de manera significativa. Nada más un imbécil, repito, como Carlos Marín, podría negar tal obviedad. El oportunismo del ciudadano cuadri fue inversamente proporcional a la mediocridad desplegada por Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. Demostró que a pesar de decir no soy político, no soy político, es más político que Vázquez Mota y Peña Nieto, juntos. Quienes carecieron de toda habilidad de debate bajo los criterios de debates básicos de las universidades estadounidenses, donde debatir es un ejercicio importantísimo para su desarrollo educativo. Aquí parece que debatir nos da miedo. El éxito de cuadri puede desgraciadamente verse reflejado en millones, miles o millones de personas. No lo sé, que probablemente, según incluso muchas encuestas ya después del debate, pudieron probablemente haber caído en el engaño de un idiota que abogando por la mujer más corrupta de México fue el palero de Enrique Peña Nieto. Hay que dejar muy claro, cuadri en los dos momentos que sí atacó, solamente atacó muy específicamente a Vázquez Mota y a López Obrador. En ningún momento el señor atacó a su patrón, el señor Peña Nieto, que de hecho en sus declaraciones en la mañana decía cuadri, es que él fue el segundo lugar. Ah, sí, cómo no. Por cierto, que la mayoría de... De hecho, no la mayoría, prácticamente todos, con excepción de una de las encuestas en internet después del debate, todas ponían al frente a López Obrador. En su defecto, la única que no, ponía cuadri en primer lugar y en segundo a López Obrador. Absolutamente ninguna de las encuestas online terminando el debate y hasta las 3 de la mañana que estuvimos checando, ponía a Vázquez Mota o a Peña Nieto adelante. Claro que el Universal y Reforma, pues tienen que pagar sus favores perdidos y tienen que publicar estupideces distintas al día siguiente. Bueno, pues desgraciadamente insisto, el problema es que mucha gente parece que le creyó o le puede llegar a creer, si sea tonta, a cuadri con todo y su bandera estúpida y absurda de soy un ciudadano, no soy político, pero quiero un cargo político. La primera irresponsabilidad del ciudadano, y esto lo digo muy, lo digo muy genéricamente, la responsabilidad de todo ciudadano es precisamente afirmar que no es político, es la máxima irresponsabilidad de un ciudadano. El yugo asqueroso y realista que afirma que todo el pueblo tiene el gobierno que merece, nos deja claro que en México tenemos gobiernos corruptos e ignorantes, porque los ciudadanos, muchos desgraciadamente, han decidido ser políticamente corruptos e ignorantes. ¿Cuántos no hemos escuchado al idiota que dice ¡Ay, a mí no me gusta la política! Bueno, gracias a ti, ignorante, tenemos políticos ignorantes y corruptos. La venta del voto a cambio de una despensa, la cobardía de preferir una telenovela en lugar de informarse sobre la verdadera política mexicana, son algunas de las razones principales por las que seguimos hundidos ante una mayoría aplastante de políticos sucios, demagógicos y descarados. Por algo es que la mayoría del Congreso es priista, que la mayoría de los gobiernos estatales son priistas, no es ninguna sorpresa. ¿Cómo es posible que ahora venga un animal con cara de chiste, como títere de la política más corrupta posible, a decirnos que no es político? Es un doble discurso alarmantemente estúpido y desgraciadamente parece que muchos se pudieran tragar esta mentira, lo que genera que el Baester Gordillo va a tener un material en su pacto con el PRI, una moneda de cambio mucho más eficiente después de su fingida separación de la alianza con el PRI. Existen múltiples criterios, perdón, existen múltiples criterios estandarizados para juzgar y dar puntos en un debate. Honestamente y a nivel personal prefiero los cinco puntos prioritarios del Campeonato Mundial de Debate Universitario, sus siglas en inglés WUDC, bajo los cuales el ganador del debate fue claramente Andrés Manuel López Obrador, seguido por un empate más o menos técnico de Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri de la Torre, quedando, como en la mayoría de los resultados en online, que Enrique Peña Nieto fue el último lugar, así como en muchas encuestas. Estoy claro, bueno, mejor dicho, sin embargo, el debate de ayer evidentemente no va detrás de los puntos de un debate normal, sino de los votos. Y estoy claro que quien mejor papel hizo en función de votos fue López y que Peña fue, tal y como lo esperábamos, el más intrascendente. Ahora, después de las chapitas de Eruviel, ahora nos encontramos con las canitas de Peña Nieto. Pero lo grave, insisto, es lo que avanzó Elba Esther Gordillo o lo que pudieran algunos inocentes hacer avanzar Elba Esther Gordillo por, insisto, por la inocencia de quienes se han creído o se pudieran creer esta mentira constante de la televisión que ha repetido sin cesar que todos los políticos son iguales porque así le conviene más, mezclado con un oportunista que hizo el papel que Enrique Peña Nieto quiso abandonar, algo que decíamos ayer al final del debate. Si Enrique Peña Nieto, bueno, ahorita lo digo también, Enrique Peña Nieto y Gabriel Cuadri de la Torre iban a hacer exactamente lo mismo, su script era idéntico. Podríamos eliminar a los otros dos candidatos y ellos hubieran hecho absolutamente lo mismo. Ellos no iban a debatir, tal como hoy nuevamente huyó Enrique Peña Nieto al debate real que lo citó Aristegui y cobardemente huyó, como siempre huye de los debates, igual que Josefina Vázquez Mota. El script original decía que iban solamente a aprovechar un infomercial de dos horas, que así fue prácticamente en sus primeros minutos el debate, donde iban a ignorar por completo a sus supuestos contrincantes. La salida del anonimato del candidato del panal simplemente obedece a que el PRI quiso cambiar el libreto. ¿Por qué? No lo sé. No le salió porque su palero sí siguió las reglas originales del script y ahora el PRI tiene que asumir las consecuencias pagando el alto precio que quiera asignar el Baester Gordillo por los votos que pudiera ganar Cuadri, por la inocencia de quienes se tragaron esa estupidez de que no soy político, pero quiero un cargo político. Esta semana iniciamos el levantamiento de la cuarta encuesta nacional independiente. Veremos en base a los resultados de las tres encuestas anteriores si el debate realmente tuvo un impacto, como seguramente lo tuvo, no la estupidez que dijo Milenio de no importa, no importa. Veremos si tuvo un impacto profundo, como abonan los números del rating, demostrando algo que me sorprendió y me dio mucho gusto, y nuevamente deja en claro que los medios no tienen la batuta. El debate dobló el rating en televisión abierta de la porquería de partido, que qué bueno que ganaron los Tigres, independientemente. ¿Por qué? Porque perdió TV Azteca en todos los sentidos. Dubo el doble de rating en televisión abierta y eso sin sumarle a toda la gente que lo vio por alguna televisión de paga o toda la gente que lo vimos por internet. De manera que la afirmación estúpida de Ricardo Salinas Pliego tratando de apoyar a Peña Nieto de la manera más imbécil diciendo no, es que los mexicanos están hartos de los políticos. No, señor Salinas Pliego, lo callaron. Le callaron el hocico con palabras, con argumentos, con un debate. No nada más, no queda nada más que pensar, bueno, mejor dicho, me regreso. Bueno, como decíamos, el rating aplastó tanto al fútbol como a los pequeños idiotas de Televisa. No queda más que esperar que no hayan sido tantos desinformados, que se hayan tragado la trampa de Cuadri y que más gente haya logrado entender las propuestas claves más fuertes de Andrés Manuel López Obrador, como fueron su 100% de la cobertura educativa, las refinerías de Pemex, las que hoy volvió a repetir Enrique Peña Nieto que él no quiere hacer refinerías, que eso que lo haga la iniciativa privada, al fin que el petróleo es mexicano, sí, al fin que el petróleo le ganamos poco y a las gasolinas se les gana muchísimo. Sus resultados en el Distrito Federal de Andrés Manuel López Obrador y obviamente que demostró que Enrique Peña Nieto es lo peor que le puede volver a pasar a este país. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Apenas. ¡Salud!